Hola gente Youtubers Levantaba muy temprano para estar con mi celu Si Ni siquiera dejo descansar mis ojitos Como ven las ojeras Bueno Ay estaba viendo aquí mi canal Y me he dado cuenta que si tenia el video de Aniel cree que es un tonto No se puso el móvil Así que veamos el video No mejor visitando los animatronicos Mejor visitando los animatronicos Esa es acá en mis listas de reproducciones Y si chicos tengo una lista de reproduccion privada llamada videos que me gustan Es una lista de produccion privada que nadie puede ver Así que vamos a esa ¿Donde esta el video? No 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 ¿Por qué? Se me pone en pausa. Y se me corta por poner... Supongo que soy madre de Andrés Gómez. Antes de siempre debes tocar la misma canción desde aquel día. Un impostor que nos condenó, volvernos desperdició. Vigilados en casa, no hay que pasar, todos somos comunistas. Somos pobres al mar, se lo puse en libertad, y por solas hasta un tomar. Desde siempre son los, en la zona atrapada, desde el 87. De ese mendigo, aunque era vencido, pues ahora es así, la noche es el feliz. ¿Por qué te quieres quedar así cuando te sientes feliz? ¿Por qué te quieres quedar así cuando te sientes feliz? ¿Por qué te quieres quedar así cuando te sientes feliz? Te voy viendo el video. ¿Por qué te quieres quedar así? ¿Qué te quieres quedar así cuando te sientes feliz? Con Don Alfredo. Ven con el Chiscaño, querido. Mejor cinco noches con Alfredo. Con Don Toss. Aaaaah. Ya. Yeko se llamo a me llevo en animatron en Kona. We're waiting every night to suddenly from an invite Newcomers to play with us For many years we've been all alone We're forced to miss... We still haven't played the same song with your sister No, chicos, era una broma. No me morí por una animatronica. No existen los animatrons en mi vida real Chicos, esa canción me gusta mucho más Es como una canción de rock No, chicos, en ti. No, chicos, laten nuestros sueños Momentan yo fotos Showt Allewos Busuna Busuna Susugo Busuna 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!